Vivía humildemente, feliz era a tu lado Pero un día me di cuenta, me estabas engañando Saber que te quería, a tu lado yo soñaba Por culpa de tu familia, ahora vives amargada Baila, baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Vive la vida con ilusión, siente la alegría de tu joven corazón Baila, 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 baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Vive la vida con ilusión, siente la alegría de tu joven corazón Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu lado Y en ti yo confiaba, pero me quedé muy solo, viendo como te alejaba Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Vive la vida con ilusión, siente la alegría de tu joven corazón Baila, baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Vive la vida con ilusión, siente la alegría de tu joven corazón Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Ella se fue una vez Vuelve Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera Baila, baila mi ritmo nena, que serás feliz a tu manera